¿Y quién soy yo? Esta generación suele tener una incoherencia entre el pensar y el actuar. Queridos amigos, bienvenidos a Vida Familiar. En nuestro especial de Conozca a su Hijo llegamos hoy a la edad de los 11 años. Esta edad marca el comienzo de la adolescencia y el niño se pregunta muy en serio, ¿quién rayo soy yo? Me acompaña Diana Velásquez, psicóloga, mamá de 7 niños y como invitados muy especiales tenemos a Mónica Gómez, orientadora familiar, mamá de hija de esta edad y quien ha realizado un importante trabajo con niñas que comienzan la adolescencia. También está Santiago Villa, abogado, padre de familia y muy estudioso de estos temas. Bienvenidos a Vida Familiar. Gracias, Gloria. Hemos dejado atrás el niño de 10 años que se caracterizaba por ser un niño alegre, feliz, sereno y empezamos en este momento una etapa nueva con un niño que es grosero, de pronto con testón, cierra puertas, en fin, notamos que hay una rebelión. ¿A qué se debe Mónica este tipo de rebelión en el niño? La rebelión básicamente se nota es porque él está comenzando a tener cambios hormonales y fuera de los cambios hormonales está tratando de encontrarse a sí mismo. Ya no es una persona que depende de los padres completamente, sino que es una persona que dice yo soy separado de mis padres. Por eso la pregunta, entonces, ¿quién soy yo? Si yo no soy una extensión de este par, ¿quién soy yo? O sea, que tú consideras malo y normal que haya una rebelión. Me parece muy sano que ellos empiecen a hacerse, o sea, todos se hacen la misma pregunta. El problema es cómo la trabajan hacia adentro. Algunos hacen rebelión a esa etapa, otros no. En esto, digamos que no se puede decir que hayan etapas concretas en las que este hizo la rebelión. Yo pienso que valdría la pena que Diana, que maneja más esta parte, nos dijera qué síntomas o cuáles son las cosas que los papás pueden detectar para poder decir, mi hijo o mi hija, mi niño o mi niña, entraron en esta etapa. Algunos la hacen en esos 11, otros las hacen en otras etapas. Lo que ocurre es que existen las diferencias individuales. Eso quiere decir que todos los niños no hacen lo mismo a la misma edad. Sin embargo, igual que las manzanas, no maduran al mismo tiempo en un palo de manzana. Pero al mismo tiempo, sí hay algunos condicionantes del medio que pueden ayudar a que haya o más rebelión o menos rebelión. Yo, por ejemplo, entre 7 tengo una gama de posibilidades sin número para decir. Tengo unos que hasta el momento difícilmente se rebelan ante las cosas. Ahora, también es temperamental. Son más calmados, más serenos. Los niños tuvieron más tiempo de ese papá y esa mamá en dedicación. Hay otros que definitivamente uno dice, bueno, este, ¿con qué trapo lo voy a coger? Porque es que realmente la grosería, la rebelión, la tirada puerta, está ahí a la orden del día. No sé, Santiago, cuál será la experiencia que tú tengas con tus hijos. Yo, oyéndolo a ustedes, me preguntaba si realmente en la vida de nuestra familia ya hemos visto algunos de esos síntomas. Nosotros, como papás responsables de educar a unos hijos bien, habíamos leído y estudiado sobre los cambios que las próximas edades traían. Bien, en nuestra hija lo que primero comenzamos a ver era que ella se enfrentaba un poquito más con la mamá, no con el papá. El papá en los 11 y en los 12 sigue siendo pues admirado por ella. Todavía. Pero con la mamá ya notamos como que le cuestionaba algunas decisiones. Empezamos a observar que ya con las muñecas no era tan público el juego, lo hacía sola. Ya se encerraba en su cuarto cuando antes jugaba en público en donde se le ocurriera. Notamos también... Bueno, pero perdón ahí Santiago interrumpirte, yo creo que eso habla un poco como de lo que es esa etapa de transición entre dejar de ser niña y empezar a tener que jugar otro rol. Me parece bien, bien especial ese ejemplo que da de las muñecas porque es de todos modos estarse desprendiendo de esa etapa anterior, pero sin querer decir que ya no le guste. O sea, ellos todavía conservan mucho de niños. Claro. La relación con tus hermanos empezó a cambiar. ¿Cómo se tornó ahora? Porque ya lo ve muy pequeño, hasta antes lo veía como igual y empieza como a estorbarle. Cuando llegaban amiguitas de ella a la casa, ella no tenía ninguna dificultad de compartir que su hermano estuviera con ellas. Fue llegando a esos once y ya invitaba a que su hermano se hiciera a un lado. Desapareciera del mapa. Eso también nos llamó la atención. Y en el guión empezó una etapa donde necesitaba acompañamiento a ratos y después pedía independencia. Eso fue lo que más nos llamó la atención en esos once años de nuestra hija. En términos generales dicen que los niños de once años se ven como en la luna, elevados. ¿Qué está pasando, Mónica, por esa cabeza que se dificulta la concentración a esta edad? Precisamente se están haciendo la pregunta que todos los seres humanos nos hacemos y que incluso pueden haber muchos adultos que todavía no han hallado la respuesta. Y ese, ese quién soy yo. Entonces, están tocándose en todas sus dimensiones y en cada uno se dicen, y el adulto, ¿cómo es? ¿y esto para qué es? Tienen cantidad de interrogantes dentro de la zona y dentro de su cabeza. Está comenzando a pasar el puente que está entre la niñez y la juventud. Entonces, iniciando el camino de ese puente. Entonces, tienen, tienen miedo de cruzarlo, pero tienen ganas de hacerlo. O sea, ellos mismos dentro de su corazón dicen, quiero hacerlo, qué rico, pero mi papá y mi mamá, como si, como si fueran a dejarlos atrás, pero no los quieren dejar atrás porque son un apoyo. Personalmente me parece que son los niños más ricos para entablar una conversación profunda. Pero eso sí, los tienes que coger. En su momento adecuado, en un momento calmado, son ricos para trabar una conversación más amena y profunda sobre lo que piensan, lo que sienten, porque escuchan mucho. Eso me parece bien importante. ¿Cómo hace uno para meterse con un niño de 11 años que todavía necesita tanto esa orientación paterna y materna, pero Santiago, sin sentir que le están como invadiendo su territorio, que se le están metiendo en la vida? ¿Cómo hace uno? Yo creo que aprovechar momentos individuales con los hijos. Es que una cosa es salir toda la familia y pasar un rato juntos, que es un escenario, y otro es posibilitar momentos con cada uno de los hijos. Dices tú como de intimidad, donde papá salga a hacer alguna vuelta con uno de los hijos, no con toda la familia, que es donde se logra cierto grado de conversación más entre ellos. Entonces, creo que en el grupo familiar hay veces no es posible ese tipo de temas, otros sí. Entonces creo que hay que, conscientemente, que un papá esté solo con ese hijo o hija y empezar con temas que le lleguen. No se vuelva muy trascendente, que es que hay veces los papás nos volvemos muy trascendentes y queremos que el hijo. Y ya de entrada cerramos la puerta. Entonces, el hijo no está para esas cosas. Sí. Segunda clave, momentos cortos de reflexión. Usted no puede dedicarle por ese 45 minutos, una hora. Una consulta privada. Una consulta privada a estos muchachos porque ellos son de altas velocidades, conceptuales incluso, ¿cierto? Entonces, momentos concretos, con un objetivo específico que ya lo tengas fijado, creo que es una clave importante para tener éxito. Métetele a la vida privada. Pregúntale cómo se está sintiendo. Cuestiónale, porque ellos son muy cuestionantes. Entonces, tú también te tienes que volver cuestionador de estos grupos de amigos, ¿cuál crees que te convenga y cuáles podías mirarlo un poquito como más lejano? Porque ellos también tienen que sentirse que uno también los está observando para su bien. Ahora que dices eso, me llama la atención. Entonces, ¿cómo sería el manejo de la autoridad a esta edad? Yo creo que tenemos que ir pasando en ese momento de que yo soy su papá o yo soy su mamá, sin ser negociadores, porque hay momentos en que no podemos ser negociadores, sino que yo soy el que estoy sirviéndote a ti para tu mejora. Cuando el hijo comprende eso, que el papá y mamá están para su mejora, aceptan más la autoridad. Cuando simplemente observan que papá y mamá están ejerciendo la autoridad por llevarse un punto, que simplemente son papá o mamá. O porque están de mal genio, o porque les fue mal en el trabajo. Por ejemplo, yo creo que no funciona. No funciona. Creo que la autoridad ahí tiene que ser muy convincente. Y más que convincente, muy de líderes. Ellos están formando líderes en ese momento. Están dejando atrás a aquellos ídolos juveniles de la niñez y están buscando líderes. Ya. Bueno, sobre... Impres navigabilizante. Bajařecenica delante. Pedimos con el auto.